Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de seis cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Antes que nada, a todas las que ya se sumaron a la masterclass gratuita del próximo 7 de septiembre, no les puedo explicar las ganas que tengo de verlas ahí y ponernos manos a la obra, activar todas esas actitudes y acciones para crecer trabajando mejor, no más. Cada vez creo más profundamente con todo mi ser que ahí está, que ese es el camino y que por ahí tenemos que ir para realmente expandir nuestro impacto, para seguir el llamado de nuestra ambición de mejorar la vida de muchas más personas cuidando nuestra energía. Así que si todavía no te sumaste, les dejo el link en las notas de este episodio o pueden ir directo a www.nailanorri.com barra expansiva. Va a ser el único entrenamiento gratuito de este año antes de abrir las inscripciones al líder expansiva, mi nuevo programa de mentoría y durante dos horas en vivo les voy a compartir cómo hacer la transición de emprendedora súper poderosa, entre comillas, que ya hablamos bastante de esto, al líder expansiva. ¿Cuáles son para mí esas siete actitudes y acciones para expandir en grande el impacto de tu negocio trabajando mejor y cuidándote más? Y trabajar mejor, ¿qué quiere decir? Para mí tiene que ver con trabajar menos cantidad de horas con más calidad y profundidad, con menos corre-corre y mucha más anticipación, cuidando, activando, honrando tu energía, con estrategias métricas y planes claros, soltando el control y delegando más. Entre algunas cosas. Vamos a ver muchas de estas cosas en la clase. Tiene que ver con soltar hábitos tóxicos o poco saludable de trabajos a los que quizás estamos acostumbradas porque son los que aprendimos o la verdad los que vemos que usa todo el mundo, pero que no son los que queremos ni están alineados con la vida que queremos tener. Porque les juro que cada vez que le pregunto a una emprendedora, ¿para qué quiere crecer con su negocio? Además de para generar más impacto en la vida de otras personas, lo segundo que más me dicen es para vivir más tranquila, sin la presión de la facturación mes a mes, disfrutando más de mis espacios personales, vacaciones, descanso en familia. Con lo cual el gran trabajo que tenemos que hacer es adquirir ahora hábitos de trabajo que nos traigan esa calma, esa tranquilidad, ese disfrute que estamos buscando ahora. Porque facturar más no nos va a traer nada que nos sintamos ahora. Así que ese es el gran desafío y hoy quiero hablarles de tres de esos hábitos muy comunes. En la clase vamos a profundizar más y les voy a compartir otros cuatro muy comunes también porque cada una de las siete acciones de expansión que vamos a trabajar en la masterclass vienen de la mano de desarmar uno de estos hábitos tóxicos o poco saludables de trabajo para trabajar mejor. Porque el crecimiento de tu negocio no depende de invertir más horas sino de enfocar mucho mejor tu energía. Así que hoy vamos a hablar de tres de esos hábitos para que empiecen a ver en cuáles se ven reflejadas y en la clase seguimos y profundizamos más y hablamos de otros. Empecemos con el primer hábito y uno que veo mucho 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 y es trabajar constantemente en modo urgencia y bajo presión. Básicamente ese corre corre constante y acá les juro que son miles las veces que escucho el típico es que estoy acostumbrada a trabajar así. Funciono mejor en modo urgencia. La clásica si espero a último minuto como no me queda otra alternativa ahí lo hago pero lo hago con un nivel de estrés totalmente innecesario para el cuerpo. Y el tema es que nos terminamos acostumbrando a ese estrés como lo habitual hasta el punto que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos estresadas pero el cuerpo sí se da cuenta. Y si ese estrés se vuelve la norma en lugar de la excepción termina impactando directamente en tu nivel de concentración y foco, en tu memoria, en tu capacidad de retener información y por supuesto en tu descanso, en tu bienestar, en tu disfrute. Que estemos acostumbradas o nos parezca lo normal dejar todo para último momento porque sentimos que funcionamos bajo presión no quiere decir que sea lo mejor para nuestro negocio ni mucho menos para nuestro cuerpo. Y para expandir nuestro impacto exponencialmente tenemos que convertirnos cada día en nuestra mejor versión en todos los aspectos. No planificar con suficiente anticipación o subestimar el tiempo que te lleva cada cosa y terminar siempre con la agenda colapsada es uno de los hábitos más normalizados y lamentablemente más normalizados en el mundo emprendedor también y muy poco saludable. Que termine impactando además muy negativamente en tus resultados también. Porque hacer todo a las apuradas hace que nada termine teniendo el nivel de profundidad que requiere la calidad. Y sin esa profundidad terminamos haciendo acciones más o menos iguales a todo el mundo porque no le damos espacio a la creatividad. El tema es que la creatividad y el estrés no son compatibles. Para nada. La creatividad requiere espacio, requiere aire, es un proceso, lleva tiempo. Con lo cual, y esto lo vamos a ver en más profundidad en la clase, uno de los hábitos que tenemos que incorporar para poder expandir el impacto de nuestro negocio en grande es la planificación. Pero la planificación consciente. Planificar no es plantearnos un objetivo de facturación, agarrar un calendario y definir cuándo vamos a hacer cada cosa. Es un proceso integral y consciente que une nuestra vida personal y nuestra vida profesional para definir con total intencionalidad qué queremos y sobre todo cómo lo queremos. Para después recién plantearnos qué vamos a hacer para eso y por último cuándo lo vamos a hacer. La planificación consciente es un proceso de introspección, de conectarte con tus deseos. Para elegir desde un lugar totalmente auténtico en qué te vas a enfocar en el corto, en el mediano y en el largo plazo de tu negocio para avanzar con mucha intencionalidad hacia tu visión. Implica no sólo decir qué promociones, qué lanzamientos, qué acciones voy a hacer para conseguir mis objetivos de facturación, sino también cuáles van a ser tus grandes focos detrás de escena para trabajar no sólo para tu negocio, sino en tu negocio. Es el balance del que hablamos en uno de los últimos episodios entre el presente y el futuro, entre lo que se ve y lo que no se ve pero sostiene todo el crecimiento, entre lo externo y lo interno. Y el proceso de planificación es elegir con conciencia en qué de todo eso vas a enfocar tu tiempo y tu energía ahora y qué vas a dejar para después. Y para salir del hábito de subestimar el tiempo que lleva cada cosa y terminar con la agenda colapsada es un proceso que también requiere bajar a micro detalle qué pasos implica exactamente cada uno de esos grandes proyectos en tu negocio para organizarlos con anticipación y estimar con conciencia también cuánto te va a demandar cada uno. Para mí planificar es hermoso. Las que me conocen hace años saben que me parece hermoso desde siempre pero cada vez me parece un proceso más consciente porque se trata justamente de frenar, de sacar la cabeza del día a día, de mirar nuestro negocio desde arriba, que es algo que no hacemos todos los días, con una mirada mucho más integral. Se trata de reflexionar, de sentir, de elegir. Y para mí también parte de este liderazgo integral del que les vengo hablando y de lo que les quiero compartir es justamente darnos cuenta que somos seres integrales y que tenemos que mirar nuestra vida como un todo. No podemos planificar nuestro negocio como si no tuviésemos vida personal, ni nuestra vida personal como si no tuviésemos negocio. Es un todo unido, somos una única persona, con lo cual ese levantar la cabeza al día a día también implica mirar nuestra vida integral para elegir en todas las áreas con conciencia qué queremos y cómo lo queremos. Muchas veces surge la resistencia que planificar es demasiado rígido pero acá está la integración de nuestras energías de las que venimos hablando. Planificar es energía masculina, es la estructura, es el orden para que nuestra energía femenina pueda salir a brillar con total fluidez. Porque cuando sólo vamos 100% desde la energía femenina fluyendo sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de plan, en lugar de sensación de libertad y fluidez, se termina convirtiendo muchas veces en caos y estrés. Y termina siendo una gran fuga de energía porque hacemos sin claridad, hacemos sin norte, hacemos sin prioridades, hacemos todo a último momento o todo junto y nada termina teniendo el impacto que sabemos que puede tener. Y además, y esto es muy importante, cuando no tenemos un plan, si algo no funciona, que es normal y pasa en todos los negocios, no sabemos muy bien ni qué mirar, ni qué ajustar, ni cómo solucionarnos. Y de vuelta, nos hunde más en la ansiedad y en el estrés que en el modo solución. ¿Cómo soluciono esto? Porque no sé ni siquiera qué mirar en mi negocio. Por supuesto, se trata de planificar con flexibilidad y acá de vuelta, integramos esa energía creativa y libre. No necesitamos definir exacto cómo vamos a hacer cada cosa todos los días por los próximos 12 meses. Eso sería rígido, eso sería estático y los negocios no son así y cada vez menos son así. El contexto cambia, el mercado cambia, nosotras cambiamos, pasan cosas y si no nos adaptamos con flexibilidad, nos quedamos estancadas. El plan es un marco, es un contenedor sobre el cual nos vamos moviendo con fluidez y flexibilidad, adaptando, ajustando, pero siempre con ese marco de referencia que nos permite medir, revisar, reflexionar y tomar decisiones mucho más enfocadas y mucho más estratégicas. Así que la primera reflexión es cómo estás trabajando ahora, con anticipación y calma o en constante modo urgencia, corre, corre, todo de hoy para mañana. El segundo hábito tóxico de trabajo y que se desprende, por supuesto, también del primero, es cuando usamos nuestra energía como lamentablemente se usa en casi todos los recursos naturales del planeta, de forma poco sustentable. Empujamos, empujamos y empujamos un poco más cuando ya sentimos en el cuerpo que no podemos más. Nos quedamos un ratito más terminando eso que queremos terminar, aunque sentimos el cansancio a flor de piel solo porque queremos tachar el pendiente antes de irnos a dormir. Hacemos un uso intensivo de nuestra propia energía sin espacio para renovarla, sin foco en descansar bien, en comer bien, en tomar vacaciones 100% desconectadas, en no abrir el móvil a las 11 de la noche justo antes de irnos a dormir y básicamente todas esas cosas supuestamente no productivas que son las más productivas de todas sin sentir culpa. Y esto no tiene que ver solo con descansar. También trabajamos de forma poco sustentable cuando cobramos menos de lo que vale nuestro trabajo por miedo a perder clientes o no marcamos límites y terminamos siempre dando de más que se puede reflejar en acciones como ofrecer un programa grupal, cobrarlo como grupal, pero terminar dando soporte casi personalizado por miedo a que tus clientas no consigan los resultados o decir que tus horarios de atención son de 9 a 17 de lunes a viernes pero cuando un cliente te escribe a las 3 de la tarde de un sábado le contestas igual porque el cliente es el cliente y son solo ejemplos y de nuevo en la clase vamos a ver muchos muchos más pero todos tienen de fondo lo mismo, este poco cuidado en nuestra energía como lo que es un recurso renovable que tenemos que renovar conscientemente, intencionalmente. Hace unos días en una de las sesiones de mentoría grupal una de las emprendedoras que ofrece acompañamiento uno a uno compartía que finalmente se animó a subir sus precios lo que le permitió reducir un 30% la cantidad de sesiones que tenía por mes manteniendo exactamente la misma facturación que inmediatamente se reflejó en que se le liberaron dos días completos de su agenda que ahora está dedicando a descansar a salir a caminar a sentarse a leer un libro para tener mejor energía entre sus sesiones y además lo está dedicando a proyectos creativos que hacía varios años tenía postergados como finalmente lanzar su podcast y crear su programa grupal que va a estar abriendo el año que viene por supuesto antes de tomar la decisión de subir sus precios le aparecieron todos los miedos que nos aparecen a todas y lo hablamos lo compartió lo atravesó y lo que terminó pasando es lo que pasa casi siempre que no perdió casi ningún cliente la mayoría le dijo a perfecto el mes que viene te pago ese nuevo esa nueva tarifa entonces y listo pero y acá también está la magia los clientes que sí le dijeron no la verdad que prefiero no seguir no puedo pagar esto ahora aunque fueron los menos ella se lo tomó con total tranquilidad porque sabía que ese espacio simplemente se estaba abriendo para que llegue un nuevo cliente si dispuesto a invertir mejor por su servicio y obviamente llegaron el tema es que si nosotras nunca hacemos ese espacio porque por miedo a que no se llene ese espacio lo seguimos tapando con clientes que pagan por debajo de lo que vale nuestro servicio todo eso lo estamos compensando con energía nuestra con más horas de trabajo para poder llegar al nivel de facturación que queremos con más cantidad en lugar de con más calidad es sólo un ejemplo no siempre este es el camino no quiere decir que sí o sí tengas que salir a aumentar los precios quizás en tu caso los precios están perfectos y la fuga de energía viene por otro lado pero en mi experiencia siempre hay fugas de energía y tenemos que hacer este tipo de auditorías de nuestra energía al menos cada seis meses para complementar el análisis de números y métricas con la reflexión sobre cómo estamos llegando a esos números y a esas métricas porque no todos los como son igual y no todos los como son saludables en la masterclass les voy a compartir cuáles son en mi experiencia las siete fugas de energía más grandes de un negocio que más se repiten en todos los negocios con los que trabajo y cómo podemos detectarlas y revertirlas para trabajar cada vez de una forma más consciente con la renovación de este recurso tan indispensable y mágico que tenemos que es nuestra energía vital y el tercer hábito poco saludable que les quiero compartir hoy a la hora de manejar un negocio que impacta por supuesto también directamente en nuestra energía es poner foco sólo en ahorrar costos en lugar de invertir en tu expansión y en tu gratificación y esto lo veo todo el tiempo muchas veces cuando empezamos un negocio la mentalidad con la que empezamos es la de hacer absolutamente todo solas porque no podemos o no queremos invertir mucho porque no sabemos si va a funcionar ese negocio que estamos empezando entonces preferimos poner nuestro tiempo en lugar de arriesgarnos a perder dinero por supuesto nuestro tiempo es dinero también pero como no tiene que salir del bolsillo se siente menos y está perfecto si lo estamos haciendo conscientemente yo cuando empecé hace siete años este negocio hice eso porque venía de una experiencia de un negocio anterior donde había invertido demasiado dinero pero de forma muy poco estratégica entonces me había quedado un poco asustada con lo cual empecé haciendo mi webshop mis diseños para redes yo contestando todos los mails bueno básicamente todo lo que implica tener un negocio pero al año me di cuenta que era totalmente insostenible seguir así porque cada vez estaba más cansada y mi techo de crecimiento era inmediato todo lo que no estaba invirtiendo en dinero lo estaba compensando con mi tiempo y más horas no me quedaban y esto pasa muchísimo si se ponen a pensar desde el momento cero que empezamos un negocio nuestro negocio tiene roles que necesita el negocio para funcionar el rol de marketing el rol de creación de contenido el rol de atención a clientes el rol de producción el rol de SEO y más nosotras básicamente estamos asumiendo todos esos roles al mismo tiempo lo que nos muestra muy evidentemente por qué estamos cansadas o por qué no nos alcanzan las horas del día para hacer todo lo que queremos porque no le alcanzaría a nadie que quiera cubrir todos los roles de un negocio al mismo tiempo y por supuesto la mayoría de las veces no tenemos la inversión necesaria para decir ah perfecto quiero ocho roles cubiertos ya mismo ahora inmediatamente así yo solo me enfoco en ser la SEO y crear contenidos no probablemente no pero el gran problema en mi experiencia es que nos vamos al otro extremo nos quedamos atascadas en esa mentalidad de inicio de un negocio de ahorrar 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 en lugar de cambiar el chip a invertir en el momento que ya vemos que lo que estamos ofreciendo funciona y tiene demanda y sin ese cambio de chip el crecimiento siempre se va a sentir lento y sobre todo cansador porque sos el único recurso de tu negocio yo al año de darme cuenta que así no iba a llegar muy lejos y que no quería llegar así me senté a hacer mis números con conciencia mi proyección de financieros mis estimados de ingresos y costos de los siguientes 12 meses teniendo en cuenta los clientes uno a uno que tenía en ese momento y la creación de mi primer programa grupal que estaba preparando con esos números claros agregué también las líneas de nuevas inversiones que iba a hacer inversión en una diseñadora gráfica inversión en una agencia de publicidad inversión en un asistente virtual para liberarme todas esas horas y sobre todo toda esa energía que necesitaba para poder crear ese nuevo programa que me estaba planteando para poder diseñar nuevas estrategias de crecimiento para llegar a más personas con mi mensaje y para pasarla mejor en todo ese camino porque muchas veces solo contemplamos la ganancia de delegar en términos de facturación incremental pero nos olvidamos de sumar también a esa ecuación la ganancia en gratificación tuya por poder dedicarte cada vez más a lo que realmente viniste a hacer y donde están tus talentos y año a año invertir en los sistemas en las personas en los procesos que se ocupen de todo lo demás de ese detrás de escena para que todo tu negocio funcione sin depender constantemente de tu presencia y de tu supervisión porque eso es agotador y cuando hablo de inversión no es solo delegar por supuesto en mi negocio por ejemplo uno de los costos fijos más altos que tengo es la plataforma de email marketing porque es el corazón de mi modelo de negocio es una inversión en un sistema que me permite automatizar mil millones de cosas que si no tendríamos que estar haciendo manualmente y sería físicamente imposible esa inversión yo la hago desde el día cero de mi negocio literalmente antes incluso de tener mi primer cliente porque tengo clarísimo que es la columna vertebral de todo el resto si no creo mi audiencia consistentemente en algún momento se acaban los clientes o lo mismo también con las inversiones de capacitaciones o mentorías esto yo ya se los conté varias veces pero tengo en mis financieros desde siempre desde el año uno de mi negocio una línea de inversiones de inversión destinada a capacitación siempre no hago mil cursos por año hago uno o dos buenos muy buenos invierto en menos cantidad y más calidad desde el primer año en mi negocio invertí en programas de marketing de negocios de comunicación que ninguno bajaba de mil dólares y algunos llegaban a más de cuatro mil dólares porque tengo clarísimo que de la calidad de mis inversiones depende también la calidad de mi crecimiento no puedo pretender construir un negocio de siete cifras haciendo cursos gratis únicamente o de cuarenta y cinco dólares no funciona así y lo tengo claro lo veo en mis resultados y lo veo en los resultados de las emprendedoras que se suman a mis programas también el tema es que a la hora de invertir se nos pone en juego siempre el miedo más profundo la confianza en nosotras mismas esa voz interna que sale a decirnos uff no cómo vas a invertir eso en una plataforma de email marketing o uff no no vas a poder sostener ese sueldo del asistente virtual en el tiempo uff cómo vas a invertir eso en un programa porque lo que nos está diciendo de fondo esa voz nuestro ego nuestra mente es uff no vas a ser capaz de recuperar esa inversión y mucho menos vas a ser capaz de generar más que eso lo vas a perder vas a tirar ese dinero no tenés lo que hace falta para conseguir todo eso que te estás planteando estás soñando demasiado alto y un millón de bla 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 más que les aseguro que nos pasan a todas es el rol de nuestro ego mantenernos chiquitas en lo conocido en lo que considera seguro y cualquier inversión en nosotras mismas en nuestros sueños en la visión de nuestro negocio va a ser siempre sinónimo de riesgo absoluto para nuestra cabeza aunque el corazón se acelere sabiendo que por ahí es el camino aunque en el fondo del alma sintamos que sí o sí tenemos que dar ese paso si gana la cabeza gana el miedo el miedo a no poder el miedo a no ser capaces y muchas veces sinceramente el miedo al éxito el miedo a qué pasa si sí lo consigo qué pasa si crezco si facturo más si mi visión se cumple miedo a lo que significa eso en mi vida a todo lo que se puede desarmar de mi vida actual si ese crecimiento se da a todas las personas de mi entorno de hoy que quizás eso incluso les moleste o les incomode y como no quiero molestar y como no quiero incomodar entonces tampoco quiero brillar pero si nosotras no invertimos en nosotras y no invertimos en nuestra propia visión en nuestros propios sueños nadie va a venir a cumplirnos mágicamente esos sueños por nosotras así que hoy te invito a que pienses o mejor que sientas en el corazón en qué área de tu negocio estás poniendo demasiado foco en ahorrar costos en lugar de invertir por tu crecimiento y ya no se siente bien para que te sientes con tus propios números con tus financieros agregues esa línea de inversión y cambies el foco de tu energía preguntándote dónde vas a poner tu energía para que esa inversión vuelva más que multiplicada en ingresos y en gratificación así que espero que les sirva todo lo que les compartí hoy las espero en la masterclass el 7 de septiembre para ir en mucha más profundidad en todos estos temas que sinceramente son clave para crecer trabajando mejor no más suscríbete